a todas y todos. Bienvenidos a este ciclo de predicación y meditación basado en las enseñanzas del Zohar. Establece el Zohar a fin de obtener dominio sobre ellos. Venimos con una representación simbólica del nombre divino por medio de cuatro plantas que también tomamos con el propósito de aplacar al Todopoderoso de modo de procurar para nosotros una plenitud de aguas sagradas con las que derramar una libación sobre el altar. Luego nos contó que en el año nuevo hay en el mundo una primera agitación. ¿Qué significa una primera agitación? Esto es el tribunal del mundo inferior que se dispone a traer el mundo a juicio dado que Dios entonces juzga sobre el mundo. Este tribunal continúa sesionando hasta el día de la expiación cuando brilla el rostro de la luna y la serpiente perversa abandona el mundo. Hallándose ocupada con el chivo que le fue ofrecido. Ofrenda apropiada pues el chivo es de la región impura. Estando ocupada con el chivo no se acerca al santuario. Este chivo desempeña la misma función que el chivo ofrendado a la luna nueva con lo que también se ocupa la serpiente dejando que la luna crezca en brillo. Bueno, pues bien, podemos ver en este mensaje básicamente la significación de la ofrenda. La ofrenda nos habla la ofrenda y nos habla también del tribunal, un tribunal que viene de un mundo inferior para hacer juicio. Fíjense que se puede observar la relación entre los mundos inferiores y este mundo. Entonces, definitivamente aparece la figura del castigo o la recompensa. Dependiendo de qué? Dependiendo de las obras y cómo se haya obrado como mundo y como colectivo. Por eso es deber de todos nosotros y todas nosotras actuar bajo los principios celestiales de tal manera de que cuando sea evaluada la gestión del mundo, la actividad y la situación del mundo, este sea lo mejor ponderado. Entonces, por ello, obrar bajo el bien, obrar con el bien y predicar el bien, ser formados bajo el bien y ser predicadores del bien es un deber ser como colectivo que tenemos que poner en marcha. Esto para llevarlo a un plano más inferior a nivel de lo que es los sistemas sociales, bueno, actuar bajo los valores. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una oración, petición, predicación a Dios para que nos permita obrar como planeta tierra para que nuestras obras estén enmarcadas dentro de lo que es la mayor ponderación posible y el respeto de las leyes de Dios. Entonces, el día de hoy, Padre Celestial, nos sentamos, estamos al frente de ti arrodillado para darte gracias por tus obras, por tu bien, por todas las cosas buenas que nos das y te pedimos, Padre Celestial, que nos permita ser personas que obremos bajo tus leyes celestiales. Te damos gracias, Señor, por esta oración, petición a Dios. También te damos gracias, Madre Virgen María. Recuerden, soy Oscar, mi correo conocimiento2.com. Muchísimas gracias a todas y todos.